28 años, cumple. 28 años, cumple. 29 años, cumple. 29 años, cumple. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vivir perdido sin quererse achar ¿Quién la buscará y dejarse llevar? Lloriendo siempre como el monstruo Porque ya está la sombra Lloriendo siempre como el monstruo Porque ya está la sombra Lloriendo siempre como el monstruo Porque ya está la sombra Lloriendo siempre como el monstruo Lloriendo siempre como el monstruo ¡A ver qué me dice aquí en el Entendado un saludo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.